La receta que vamos a hacer hoy es un rico guiso de almejas con patatas y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, el tiempo de preparación y de todo yo creo que en 30 minutos estará listo y es para dos o tres comensales, tengo para ello los ingredientes 500 gramos de almejas que las tengo ya preparadas para utilizar, las tengo una hora en agua y sal y una gota de vinagre para que suelten toda la arena, luego tengo aquí 500 gramos de patatas ya peladas, 75 gramos de pimiento verde, otros 75 de pimiento rojo, 100 gramos de tomate rallado que son dos tomates maduros, sal, aceite 04 suave para freír, 100 gramos de cebolla ya partida, aquí tengo una hoja de laurel, una hoja de perejil, dos dientes de ajo, una cayena para que esté un poco, darle un poco en tono de picante, una cucharadita de pimentón dulce, un poco de pimienta molida y un poco de colorante para darle un poco de color y agua para cubrir. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer este rico guiso de almejas con patatas, me paso a fuego puesto que ya está todo preparado y como digo en 30 minutos estará listo para tomar. Pues ya tengo el aceite de la sartén como unas tres cucharadas de aceite, empiezo por freír las cebollas, cuando está la cebolla medio freír le incorporo las pimientas, el verde y el rojo, ya le incorporo el laurel también, me gusta freírlo para que deje buen sabor, así lo rehogo. La guindilla también cayena, la he partido en cuatro trozos, el tomate frito, ya está el tomate frito y a continuación incorporo el pimentón, el pimentón hay que quitarlo enseguida del fuego para que no se queme, sino luego amarga. Ya lo rehogo aquí fuera y ya lo tengo el sofrito hecho. Las patatas las he troceado en trozos no muy grandes, se pueden hacer en cachelos, rodajas, como se desee. Incorporo el frito, pongo agua en la sartén para aprovechar los jugos, le doy un movimiento para que se distribuya, incorporo un poco de colorante, poco, solamente para que le de un tono así dorado, se puede poner cúrcuma o lo que se desee, un poco de pimienta, que le va muy bien a la almeja y aquí tengo el ajo y el perejil para picar y ponérselo. Ya tengo aquí la picada de ajo y perejil, se lo incorporo también al guiso, pongo igual que con la sartén, un poco de agua, así es suficiente y cuando empiece a hervir lo tendré hirviendo unos 15 a 20 minutos y después ya en los últimos minutos le incorporo la almeja. Pues ya lo he tenido hirviendo 15 minutos, mirad cómo está el color que tiene, esto es una maravilla y ya le incorporo las almejas, le dejaré 5 minutos con las almejas, mirad ya se están abriendo con el calor, mirad qué maravilla, la almeja es que hay que hervirla poco tiempo porque si no se encoge, se quedan pequeñas, se reduce y da gusto que estén poco hechas. Está riquísimo, está en su punto, lo bajo un poco el fuego y lo tapo y lo tendré otros 2 o 3 minutos más que se terminen de abrir y enseguida ya estará para dejarlo reposado unos 5 o 10 minutos y emplatar. Pues con estas cantidades que he utilizado salen 4 platos como este, pueden comer perfectamente 4 personas, probadlo y comentadme qué os ha parecido. Un saludo muy grande para todos y gracias por esos comentarios tan agradables que me hacéis. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!